...y el de lágrimas tegras como mi vida Aunque tú me has echado en el abandón Aunque ya han muerto todas mis ilusiones Y en vez de maldecirte con gusto en todo Y en mis sueños te colgo Y en mis sueños te colgo de bendiciones Subo a la inmensa pena de nuestra vida Y siento el dolor profundo de tu partida Y quiero que sepas que este campo mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas tegras como mi vida Si tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir La buja que me quería me mató y casi me muero Y yo la perdonaría si me devuelve el dinero Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Las mujeres son un diablo Las mujeres son un diablo Las mujeres son un diablo parientes con el demonio Nosotros los hombrecitos parecemos a un antónio Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Un jardinero de amor siembra una flor y se va Otro que me voy mi santa aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Amada, aprenda, querida, no puedo vivir sin verte, porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. Me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.